Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como poder ver tu biblioteca de juegos en lo que es Epic Games, así que pues vamos por ello. Bueno, ya estoy en la página de Epic Games y ya inicié sesión, como pueden ver. Simplemente para ir a lo que es la biblioteca de juegos, vamos a irnos del lado izquierdo donde tenemos el símbolo de Epic Games, vamos a darle clic y vamos a seleccionar cualquier juego que aparezca aquí. Entonces vamos a darle clic en Fortnite y bueno, nos va a mandar directamente a esta página. Como pueden ver en la parte superior nos va a aparecer un menú. Vamos a darle clic en la segunda opción que dice mi biblioteca, vamos a darle clic y bueno, aquí tenemos el resumen de mi biblioteca, tenemos por ejemplo favoritos, jugados hace poco, etc. Entonces simplemente aquí vamos a checar por los juegos que tenemos en favoritos y los que hemos jugado hace poco. De esta forma vamos a poder ver todo lo que está en mi biblioteca sin ningún problema. Y bueno chicos, espero les haya ayudado este video, si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, sigamos en nuestra cuenta de YouTube.